Adiós. Adiós. Mi lluvia sabe lo que va a venir, caen gotitas en un suelo listo a recibir, para sentir más y volar más y más a más, tendré que despertar si quiero amanecer, será. Adiós. 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 ¡Sabe lo que va a venir! ¡Sabe lo que va a venir! ¡Sabe lo que va a venir!